Con el número 57, Marcelo Webiner. Con el número 6, el Inter de Miami, Tomás Abelguez. Con el número 21, Nicolás Freire. Con el número 18, el Inter de Miami, Jordi Alba. Con el número 32, Noah Allen. Con el número 5, Sergio Busquets. Con el número 20, Diego Gómez. Con el número 24, Julián Gressen. Con el número 9, Luis Ismael. Y con el número 10, Leonel Messi. ¡Aplausos! ¡Director técnico! ¡Director técnico! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video